Vámonos La última antes de mandar a un corte Porque ya terminamos la primera hora Bueno contigo no se puede En serio Oye pues fíjate que no hay quien Somos como Viruta y Capulina Ya nos vi Somos como Viruta y Capulina De clase media alta Oye ahí te va esto Fíjate que no hay Bueno hasta en este momento Quien haya reclamado El cuerpo de Fabio Melanito ex Integrante o integrante del grupo UF Porque la familia de Fabio vive fuera Y bueno son venezolanos Son venezolanos pero están replicados En Italia Y bueno Ivón Montero llama a cobarde A quien reveló su reacción por la muerte De Fabio La periodista María Luisa Valdés Doria Le llamó a Ivón Montero Para informarle de la noticia Y grabó la llamada La cual la dio a conocer En los medios de comunicación En los que trabaja Entonces Ivón Montero la llama cobarde Por haber hecho esto Sin su autorización Es una reportera de donde Trabaja en multimedios Pero a ver hay una cosa Si existe la ética periodística No tienes Uno vive de sus fuentes Y uno tiene que proteger a sus fuentes Hasta la muerte Entonces si tú dices Off the record Off the record Son palabras sagradas Así de Horacio Yo te voy a decir esto Si te llamo por teléfono Si te llamo por teléfono Yo Y no te he visto que te estoy grabando Es totalmente Una falta Ética Y además Ahora si que me voy a incluir Pero nos dan la madre A todos los reporteros Porque si la gente Deja de confiar en nosotros No está para la hora Es lo único que tenemos Exactamente Es una especie Como de Voy a decir A lo mejor una estupidez Hackeo Pues si 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 Es una violación A tu privacidad Pero aparte Mi Fabio Melanito Y mi Bon Montero Que tenían que ver Fueron pareja Ah fueron pareja Si Fueron pareja Y la hija que tiene Y Bon Montero Es hija de De Fabio Melanito Ah Entonces Ahí el quiz Del tema Y entonces Este Ay Dijiste quiz El quiz Así el quiz No si No 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 Si Se entiende El cuido El cuido es el meollo El meollo Pero es que Estoy yo haciendo Estoy ensayando Terror Y soy un juez Y de repente digo Cuid Y es la primera vez Que oigo la palabra Cuid en años Fuera de ahí Que chistoso Pasa Empiezas Oyes una palabra Y la empiezas a oír No Es que ocurre Que ya La grabaste en tu cabeza Y entonces La reconoces Ajá Cuando a lo mejor antes No hubieras puesto La misma atención Pues si Pero que ojalá Tres conmigo Montero Porque hay algo A ver En aras de Llevarme la nota En aras Es decir Por ejemplo Un periodista Que Quiero llevar Pregunta Por ejemplo Actualmente en el internet Hay muchas mentiras Es increíble Lo que cualquiera Puede escribir Eh O decir En un canal de youtube Etcétera ¿No? Bueno Ok Tú como periodista No puedes utilizar Esas fuentes Pues no Y lo cual te aterra Que en algunos medios Ya están utilizando Como fuentes Mentiras Que se dicen En canales De youtube Por ejemplo Es lo mismo También en este sentido Tú no puedes Como periodista Supuestamente Tienes una relación Con la artista En cuestión Porque tiene su teléfono Llamarle Dar la noticia Escuchar una reacción Y no haberle dicho Que la estabas grabando Si Es un asunto de ética Y si no Hay ética Periodística Ya nos pasamos a fregar Porque entonces Yo mañana puedo decir Una cantidad de mentiras Que me van a generar Mucho tráfico Y esas mentiras Van a servir Para que otros medios Expandan esta mentira Pero mentiras De dos Que te puedes 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 tener éxito Dos minutos Pero no funciona No pero hay programas Que para Ni siquiera A ver Espérame Es que La nota amarillista Vende Y hay Perdóname Programas y revistas Que han vivido De notas amarillistas Si Que en algunos casos Hay un ápice de verdad Pero en otros No hay nada Es una mentira Y En lo que va dando vuelta La información Quizás Estos ya tienen difusión Ya monetizaron Porque ahora ya Monetizas Entonces El tema es que Ivo Montero Con toda razón Este Se ofendió Y se sintió Profundamente Ultrajada Vamos a un corte Terminamos la primera Hora de dispara Margot dispara A través de MBS Radio Comenzamos la segunda Después de un corte Comercial No le cambies 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 No No le cambien Estamos en MBS Radio No No Fíjate Me siento Cabinero De estación Deprimente No No le cambies MBS No le cambies kind of Creo que